Que no se pueda saturar ese ambiente y podamos tener una comunicación bastante fluida. Para intervenir, ustedes pueden levantar la mano. Para ello, el chat tiene un pequeño espacio donde ustedes pueden levantar la mano y podemos intervenir. Asimismo, pueden deshabilitar, pueden habilitar sus micros desde sus plataformas. Eso no es problema. Y cualquier consulta también la pueden hacer mediante el chat. Con mucho gusto las vamos a atender, ¿no? O pueden hacerlo levantando la mano ya en forma directa. Antes de empezar, también les vuelvo a reiterar que debemos registrar nuestra asistencia en el link que aparece en el chat grupal, ¿no? Ahí, por favor, podemos nosotros hacer un clic y inmediatamente se va a registrar vuestra asistencia. Además, por favor, consignen bien sus correos para que nosotros podamos enviarles los PPTs y el material que hemos utilizado. Igualmente, les vamos a colocar un link para una encuesta de satisfacción al final de la presentación para que ustedes puedan llenar, pues, cómo ha estado este taller, ¿no? Y también va a ser considerado como una constancia de haber participado en este espacio. Este espacio tiene tres momentos. El primer momento va a ser una breve exposición en relación a la norma técnica a la 093-2020-MINEDU. La segunda parte será un compartir de experiencias en relación a la retroalimentación. Esto va a estar a cargo de la profesora Indira Bustamante, a quien siempre le agradecemos su participación. Y la última parte es las respuestas a las interrogantes que tengan los docentes participantes. Ahora, bien, colegas, vamos a empezar. Con lo que es la norma técnica, la 093. La norma técnica 093 son las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020. En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Esta norma técnica tiene el objetivo de brindar a los docentes, directivos y otros actores educativos orientaciones pedagógicas para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020. Esta reprogramación, ustedes saben que ha sido afectada debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento. Además, está en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. Esta programación articula la modalidad a distancia y la modalidad presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Previa a esta norma, tenemos la resolución ministerial 088-2020-NED, que son las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. Entonces, estas dos normas son las que van a regir durante nuestro periodo de aislamiento y durante el año lectivo 2020. En la 093 se establece que el nuevo periodo del año lectivo es hasta el 22 de diciembre del 2020. Este periodo podría extenderse si se considera necesario por situaciones debidamente justificadas, como en el caso de los estudiantes que presentan limitaciones de conectividad en el ámbito rural o de estudiantes de quinto grado de secundaria. Recordemos que estos estudiantes de quinto grado de secundaria, pues, son aquellos que van a terminar su escolaridad en la EBR. Entonces, también está previsto que de repente se podría alargar si estos estudiantes no han consolidado el perfil de egreso que exige el currículo nacional. Los docentes debemos de adecuar lo planificado y reorganizarlo, colegas, planteando experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje deben estar vinculadas a aspectos de la coyuntura actual. Para ello, el Ministerio de Educación está proponiendo cinco ejes que nosotros podemos utilizarlos como situaciones significativas durante este periodo. Pero básicamente esta programación, esta reprogramación curricular, la vamos a hacer en el periodo presencial, como lo vamos a explicar más adelante. Y además tenemos que ver que esta reprogramación o que este estudiante pueda procesar y aprender desde la experiencia fortaleciendo competencias de desarrollo personal y de desarrollo de ciudadanía. Si a un estudiante no le es posible seguir la propuesta a distancia por condiciones adversas, por enfermedad, porque no cuenta con el medio, entonces puede retomar la propuesta, puede retomar su año escolar, su proceso de aprendizaje durante la modalidad presencial cuando ésta se desarrolla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos chicos que no tienen conectividad? Y los vamos a esperar hasta que se normalice el servicio educativo. En la 088 también establece que el trabajo remoto para brindar el servicio no presencial se desarrolla considerando las actividades de acuerdo al CENEF, o al Currículo Nacional de la Educación Básica, por ciclo, por grado, y área curricular. Para este efecto, nos dice que se puede implementar la estrategia, o se está implementando la estrategia Aprendo en Casa. En la 093 se consigna las modalidades del servicio educativo. Ustedes pueden observar allí tres modalidades del servicio educativo. El servicio educativo en la emergencia sanitaria. Recordemos, colegas, que hemos tenido un proceso de emergencia sanitaria de un momento a otro. Nadie pensó vivir lo que estamos viviendo en este momento, y el ministerio tampoco lo tenía previsto. Creo que ninguno de nosotros pensaba que esta situación del COVID se iba a generalizar y a poner en la situación en la que nos apuestan. Entonces, había que dar respuestas inmediatas para ese periodo, para ese aislamiento social obligatorio y ver qué se hacía con los estudiantes. A esa etapa, después que nosotros, que la 093 le llama el servicio educativo en la emergencia sanitaria. Ahí, colegas, también nos indica que no es un año regular. No podemos hacer lo mismo que hacíamos en un año regular, ¿no? De repente estamos desesperados, no lo sé, por algunas situaciones, por algunas situaciones de que nuestros estudiantes están, no hemos avanzado lo suficiente, no lo sé. Pero recordemos que no estamos en un año regular y nos encontramos en una coyuntura bastante particular, entrevista. Y por lo tanto, la respuesta que nosotros como educadores tenemos que dar, también debe ser especial. No se pretende reproducir los modos de trabajo presencial. Eso tenemos que tenerlo en claro. No podemos nosotros exigir a los alumnos que hagan, a nuestros estudiantes, que hagan lo mismo que un año regular. Y no se espera desarrollar todas las competencias previstas en el año. Para ello, también el ministerio sugiere la priorización de competencias con la mirada de ciclo, no la mirada de grado, colegas, ¿no? Entonces, la atención educativa a distancia es durante el periodo, es durante el, es lo que nosotros estamos en este momento, ¿no? Tiene fundamentalmente un trabajo de revisión de las actividades educativas que se proponen en la estrategia Aprendo en Casa. Complementándola con actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, colegas, en esta modalidad y en este momento? En este momento, lo que nosotros tenemos que hacer es contextualizar las actividades de aprendizaje. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Y de dónde sacamos las actividades de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa, en ese marco de referencia. Podemos incluir otras actividades, sí las podemos incluir, pero siempre pensando en la coyuntura actual, en el medio de conectividad que tienen nuestros estudiantes. El tercer momento es la atención educativa presencial. No se sabe cuándo va a ser colegas. Yo no les podría decir, bueno, mañana se levanta la emergencia sanitaria y volvemos a aula. Eso es imposible. El ministerio está viendo la forma que de repente en septiembre se reanude el servicio educativo presencial, principalmente en los sitios donde no ha habido mucha incidencia del COVID. Pero esto no es una información noticial, solamente es un decir. Entonces, mal haríamos en decir en septiembre se reinicia o antes de septiembre o después de no lo sabemos. O probablemente estemos todo el año con un servicio educativo a distancia. En el servicio educativo presencial se va a alternar también estas dos modalidades, tanto a distancia como presencial, si es que lo va a haber, ¿no? No es que todos van a regresar al mismo tiempo, sino que se va a ir alternando un tiempo a distancia, un tiempo presencial, toda vez de que no podemos nosotros generar aglomeraciones. Y sabemos que en los colegios atendemos de una sola vez a 30 estudiantes en una sola aula. Entonces, estamos en frente a esto y no vamos a poder pensar que inmediatamente vamos a retornar, ¿no? Bien, colegas, entonces, en términos de evaluación de las competencias, se va a enfatizar la retroalimentación formativa durante todo el año escolar, ya sea en la modalidad a distancia o en la modalidad presencial. Para ello, se requiere, pues, garantizar la comprensión de las actividades de la plataforma Aprendo en Casa, de la radio, de la televisión. Entonces, como maestros, nosotros tenemos que contextualizar estas actividades y hacer que nuestro estudiante las comprenda, de acuerdo a su grado de complejidad y de acuerdo también al contexto en el cual nos encontramos. Se requiere realizar estos cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia y a los saberes que tienen los estudiantes. Se considera necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. Durante el servicio no presencial, el director debe verificar con los profesores el medio o mecanismos y las formas de comunicación que tienen los estudiantes. Nuestra jornada laboral, colegas, es la máxima por la cual nos han nombrado, nos han contratado o nos estén pagando, ¿no? Se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes. Respetando siempre esa jornada laboral máxima que tenemos como docentes, la responsabilidad de ejecutarla, ¿no? En el caso de los profesores contratados, se va a considerar la jornada máxima prevista en su contrato. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos sin perjudicar nuestro aislamiento social obligatorio. La plataforma, en la plataforma Aprendo en Casa, están considerados tres escenarios. El primer escenario es cuando un estudiante tiene todos los medios accesibles para que pueda desarrollar estas actividades. Es decir, tiene portal web, tiene televisión, tiene radio. Escenario, ¿qué debemos hacer con este estudiante? Que haga todas las actividades, no, colega. Cada estudiante trabaja solamente un medio. Si solamente, por ejemplo, en CIT solamente tenemos radio, solo salió una sola semana televisión, pero no salió más. Entonces, tenemos que respetar ello y hacer que nuestros estudiantes trabajen con la radio, ¿no? Escenario 2 solamente tiene un medio de comunicación, ¿no? Un medio de acceso. Y este medio de acceso puede ser la radio, como hace un momento conversamos con el profesor de Santa Bárbara. Y nos decían, pues, realmente es una situación bastante difícil la que viven debido a que no tienen mucha conectividad. Entonces, ese es su escenario número 2. El estudiante se conecta mediante la radio. Y en el escenario 3, son estudiantes que no tienen acceso, no tienen una radio siquiera para escuchar Aprendo en Casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos estudiantes? Vamos a esperar a que se reinicie el servicio educativo. A que se reinicie el servicio educativo. Y ahí, pues, nosotros trataremos de hacer que se nivele con respecto a sus compañeros, pero sin saturarlos de trabajo, pensando que lo que no ha podido complementar ahora, lo puede hacer cuando retorne, o mejor dicho, al siguiente año, que es con la mirada siempre del sitio. La organización de los docentes podemos organizarnos por áreas afines, por grado, por cantidad de estudiantes, etc. Cada institución educativa tiene una forma, una forma de organización. Además, en esta modalidad, a distancia, se debe generar espacios para revisar las experiencias de aprendizaje planteadas en la plataforma Aprendo en Casa. La Ujercanchi está tratando de mandarles los audios cada semana, mandarles los guiones cada semana, vía el WhatsApp de docentes, para que ustedes puedan revisar esas actividades. Y creo que, sobre todo lo que es los guiones, les está sirviendo mucho. Eso espero que lo estemos explotando, ¿no? Considerar que durante las etapas de aislamiento social, colegas, no se debe saturar a los estudiantes con tareas y obligaciones, ni planificar actividades en las que se fuerce a desarrollar las acciones previstas para un año regular. No estamos en un año regular. Y no podemos nosotros presentar, este... No podemos nosotros hacer que estas acciones sean, pues, iguales que un año regular. Se debe considerar que el tiempo adecuado para que un adolescente esté frente a la pantalla debe ser de dos bloques, de dos horas cada uno. O sea, tenemos que reestructurar esos horarios en función de estas dos horas y de estos dos bloques, ¿no? O sea, cuatro horas en total. En este periodo, los docentes debemos estar disponibles para retroalimentar, absorber dudas, brindar orientaciones. Siempre hacer ellos, estar disponibles para nuestros docentes. Se espera que los estudiantes, después del tiempo destinado para el trabajo, en alguno de los medios, ya sea en la web, en la TV o en la radio, que varían de acuerdo, pues, al nivel, a la modalidad, etcétera, entonces deben destinar algún tiempo adicional para realizar algunas acciones planteadas en la plataforma. Investigar, leer, dibujar, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que estos estudiantes van a tener que hacer lo que nosotros comúnmente llamamos como tarea. Y para esto, nosotros como docentes, debemos de generar espacios para revisar estas experiencias de aprendizaje planteadas por el ministerio. Asimismo, organizar el monitoreo y verificar que los estudiantes y las familias tengan los recursos para conectarse o tengan el acceso para conectarse a la plataforma Aprende en Casa. Si hay conectividad, los estudiantes podrán tener, pues, ese acceso y podrán consolidar sus aprendizajes. Pero, y si no, pues, también tenemos que tomar en consideración esta coyuntura y esperar a nuestros estudiantes a que retorne el servicio educativo presencial. Como docentes, ¿qué actividades debemos de desarrollar? Revisar los recursos de Aprende en Casa, contextualizar esas actividades, ayudar a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. Eso, básicamente. Además de ello, debemos de contar con un directorio de estudiantes y de padres de familia, que la mayoría de nosotros ya lo tiene. Debemos de tener el mapeado de acceso a cada estudiante, identificar con qué cuenta este estudiante. Si tiene un celular, si no lo tiene, si tiene radio, si tiene TV, si tiene internet, no lo sé, ¿no? O sea, cada uno de los estudiantes debe estar ya identificado. Comunicar la programación oportunamente, esta programación de Aprende en Casa, decirle al estudiante cuándo le toque escuchar CIT, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estar atentos siempre a la radio, a la televisión, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos que indagar sobre los avances y dificultades de nuestros estudiantes. monitorear y acompañar, orientar al estudiante de acuerdo al tipo de acceso que tiene. Para ello, nosotros tenemos que registrar información en una ficha de seguimiento del estudiante, ¿no? Que está en el anexo 1 de la directiva 005 de la DRE, y que ya ustedes lo conocen porque ya han estado presentando seguramente sus informes en función de esta ficha. Tenemos que informar oportunamente las acciones ejecutadas al director, ¿no? Además, nosotros, la 088 también nos dice que debemos estar disponibles para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Es decir, cuando nuestro director nos llama a reunión, tenemos también que estar disponibles para ello. Brindar como profesores el apoyo pedagógico, sobre todo, colegas, el apoyo emocional a nuestros estudiantes. También un apoyo académico, tecnológico, que requieran para poder salir bien de este contexto. Colegas, tenemos que tener en cuenta que durante la primera semana de reinicio de labores presenciales, el profesor debe de entregar un informe sobre el balance del tiempo de trabajo remoto con el objetivo de evaluar los logros y dificultades que hemos tenido durante el periodo. Además, tenemos que presentar un informe de planificación curricular. Ahora, el objetivo es proponer la reprogramación, plantear el trabajo con los estudiantes una vez que se inicie, reinicie la prestación del servicio presencial. Entonces, ¿cuándo vamos a presentar nuestra planificación curricular reprogramada, colegas? Cuando se reinicie el servicio educativo presencial. Tenemos que trabajar en forma colegiada. Coordinar con los directores y otros colegas los horarios más apropiados para el apoyo a los estudiantes. Este apoyo debe de ser planificado. Eso sí, colegas, tenemos que darnos el tiempo de planificar ello. En el caso de recoger evidencias de aprendizaje, es muy deseable que éstas se evalúen colegiadamente, es decir, en consenso con los otros colegas. La planificación de las actividades de aprendizaje. Para nosotros poder hacer una planificación de las actividades de aprendizaje, debemos de preparar insumos. Es decir, revisar los recursos de aprendizaje, analizar las actividades y las competencias implicadas en su desarrollo, de manera que se pueda dar continuidad, ampliar y consolidar dichos aprendizajes una vez que se inicie la modalidad presencial. También tenemos que identificar los aplicativos que van a usar para monitorear, para retroalimentar. Si se dispone de conectividad, la plataforma Aprendo en Casa tiene muchos recursos y programas que nosotros podemos aplicar. Si no se dispone de conectividad, entonces ahí nosotros tenemos que contextualizar las actividades para que sean accesibles a nuestros estudiantes. Tenemos que revisar las sugerencias de situaciones y competencias a desarrollar este año, así como las experiencias de aprendizaje que ejemplificará el MINEDU a fin de reajustar la planificación para el periodo presencial. Esta sugerencia de situaciones la ha hecho en función de la coyuntura actual y ha propuesto cinco ejes, a lo cual la región Cusco está adicionando un eje más para que nosotros podamos escoger el que más se adecue a nuestro contexto. Planificar considerando que habrá semanas presencial y otras a distancia y como les venía diciendo, colegas, no se tiene plena certeza de cuánto. Ello se deberá organizar en actividades que requieren mayor intensidad de presencialidad. O sea, lo que necesitan estar en la educación presencial la vamos a dejar y solamente vamos a hacer actividades que puedan trabajarse desde casa. Es muy posible que durante el año sea necesario alternar la modalidad presencial y la modalidad a distancia, por lo cual se debe tener previstos los ajustes del caso para dar la continuidad necesaria. En cuanto al monitoreo, evaluación y retroalimentación al proceso de aprendizaje, nosotros tenemos que plantear experiencias de aprendizaje vinculados a la coyuntura actual. Sin que esto motive, pues, hacer más trabajo a los estudiantes y más trabajo a los colegas, sino más bien adecuar esas actividades de aprendizaje en casa, sistematizar la información sobre los que lograron, sobre los estudiantes que lograron tener acceso a las estrategias y los recursos brindados durante la educación a distancia. El propósito de todo esto es habilitar a que los estudiantes desarrollen competencias y básicamente formen su personalidad y su ciudadanía. Recordemos, colegas, que la mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior. Es decir, llevarlos de la zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próxima. Por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse de manera autónoma, ¿no? Y ahí viene, pues, el desarrollo de la capacidad, de la competencia transversal, gestiona sus aprendizajes. Entonces, tenemos que desarrollar esa autonomía de nuestros estudiantes. Para eso, nosotros tenemos que conducir el proceso de aprendizaje de forma muy cuidadosa, de estar atentos, de estar observando a nuestros estudiantes y hacer que estos estudiantes puedan realizar esas tareas con distintos niveles de dificultad. Entonces, en este momento nosotros tenemos que ver cuál es el nivel de dificultad que podemos ponerle a esas tareas que nosotros les vamos a presentar, a esas actividades que nosotros les vamos a presentar. También tenemos que explorar, escoger aplicativos que se pueden utilizar para monitorear a los estudiantes, ¿no? Podemos utilizar, no sé, la web, podemos utilizar el teléfono, podemos utilizar diferentes cosas que se adecúen a nuestros estudiantes. Durante este periodo, nosotros podemos proponer un proyecto, pero que sea breve de desarrollar. Y cuando hablamos de proyectos, hablamos que todos tienen que intervenir en el proyecto, es decir, la mirada de todas las áreas. Para esto, si nosotros queremos hacer un proyecto de aprendizaje, tiene que estar insertado en el plan de trabajo de la institución educativa. Si no está insertado en el plan de trabajo de la institución educativa, entonces tenemos solamente que contextualizar las actividades de Aprendo en Casa según el nivel de complejidad que querramos darle a ellos, ¿no? Identificar también cuáles serán esos productos de ese proyecto, si nosotros queremos hacerlo. Organizar ese proyecto con una secuencia de actividades que sean claras, que sean retadoras para el estudiante. Y pedirles explicar a las familias y a los estudiantes el reto planteado que deben resolver, ¿no? Y pedirles a nuestros estudiantes que guarden sus evidencias en un portafolio. De ser posible, de ser posible, colegas, no estamos diciendo obligatoriamente, de ser posible, hay que pedirles que nos envíen esas evidencias, esos productos que están teniendo durante este tiempo de educación a distancia. La retroalimentación, colegas, en este periodo de aislamiento social es un reto bastante difícil, ¿no? La retroalimentación consiste en hacer devoluciones. Y a veces es muy difícil, pues, hacer una devolución en el contexto en el cual nosotros nos estamos encontrando. Recordar siempre que en la evaluación, colegas, el centro, ¿quién es? Es estudiante. El estudiante debe de, o la evaluación debe contribuir a su bienestar, a reforzar su autoestima, consolidar su imagen positiva, su confianza, sus posibilidades, motivarlo a seguir aprendiendo. También recordemos que la finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y como fin último a los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica. El enfoque de la evaluación es el enfoque formativo, tanto si es el fin de la evaluación o si es la evaluación del aprendizaje. En cualquiera de estos dos escenarios, siempre el enfoque es formativo. La retroalimentación consiste en devolver a la persona o al estudiante información que describa sus logros, sus progresos en relación a criterios de evaluación bastante claros y establecidos, inclusive con nuestros estudiantes. Es bastante eficaz cuando se observa la evidencia en función de los criterios. Para ello, nosotros tenemos que retroalimentar de manera formativa a nuestros estudiantes, garantizando el diálogo sobre sus avances, sobre sus dificultades, para ajustar oportunamente las estrategias de apoyo que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo nos lleva retroalimentar? Unos 30 minutos por estudiante. Y en este periodo no vamos a pretender que estemos 30 minutos con cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una forma de retroalimentar, ya sea una simple forma descriptiva de retroalimentar a nuestros estudiantes, una formal, una informal, una oral, una escrita individual o grupal, utilizando diferentes estrategias, diferentes instrumentos. Pero nosotros tenemos que tener siempre los criterios de evaluación bastante claros. En la evaluación para el aprendizaje, colegas, la finalidad de esta evaluación es la formativa. Y necesitamos que nuestros estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. En la evaluación del aprendizaje, su finalidad es certificadora, es decir, es tener una nota, ¿no? Y se determina el nivel de evaluación, el nivel de logro de la competencia que ha alcanzado nuestro estudiante. Para hacer todo esto, colega, se requiere, se requiere siempre contextualizar actividades de la plataforma Aprendo en Casa. A la realidad de los estudiantes, ¿no? Y reforzarlas, adaptarlas, planteando actividades complementarias, colegas. No estamos diciendo que tienen que hacer otras actividades, sino solamente actividades complementarias para que estas actividades de Aprendo en Casa, pues, les sean claras a los estudiantes. Les sean retadoras a los estudiantes y que generen demanda cognitiva para desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, es decir, un pensamiento de orden superior en nuestros estudiantes y, sobre todo, colegas, ver la autonomía de nuestros estudiantes. Es decir, generarles autonomía a nuestros estudiantes para poder aprender. Ustedes pueden observar ahí una ficha de una actividad complementaria que ha sido propuesta por la profesora Indira Bustamante Mamani de la institución educativa Luis Nieto Miranda y que nos la está facilitado para poderla presentar, ¿no? En esta ficha constituye una evidencia que los estudiantes pueden ir acumulando en su portafolio, ¿no? Y que es, como les vuelvo a indicar, una actividad complementaria a la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, la evaluación se realiza a partir de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Esas evidencias, ¿dónde están? Están en el portafolio. El docente debe retroalimentar al estudiante oportunamente, ¿no? Y aplicar una, por lo menos, una retroalimentación descriptiva para que le permita determinar sus niveles de avance y las posibilitar las acciones para asegurar el progreso de los estudiantes respecto de aquellos aprendizajes que no han sido consolidados. Tenemos que fomentar entre nuestros estudiantes el uso del portafolio como fuente de evidencia de sus aprendizajes. En el portafolio, los estudiantes deben registrar actividades, guardar trabajos, guardar productos, colocar ideas y todo aquello que les parezca importante para el aprendizaje. Ellos se evidenciarán en el aprendizaje, ellos se van a presentar como evidencia de su aprendizaje para ser analizado en forma presencial. Y si nuestros estudiantes no tienen conectividad y han podido hacer su portafolio de repente escuchando la radio, entonces en el periodo presencial se les va a poder retroalimentar. Nosotros como docentes tenemos siempre colegas que tener ese registro de actividades en este contexto, ¿no? Y para ello podemos utilizar grupos de WhatsApp, tener a mano un registro para ir registrando ahí el progreso de nuestros estudiantes en función de los criterios de evaluación. Debemos de ir orientando al estudiante a organizar su portafolio para que cuando retorne presente sus evidencias. Si los estudiantes tienen conectividad, se les puede ir solicitando inclusive envío a través de fotos, a través de video, a través de otros, pero que no demanden al estudiante salir de casa. Si ellos pueden hacerlo, colegas, lo pueden hacer, pero eso no implica que sea obligatorio el hacer absolutamente, mandarles a hacer videos a todos los estudiantes. Eso sí, no, ¿no? Pero si lo puede hacer, obviamente no podemos cortarle la creatividad, la autonomía y el aprendizaje a nuestros estudiantes. De otro lado, colegas, se debe realizar una retroalimentación descriptiva teniendo en consideración preguntas guías. Siempre estas preguntas guías deben de ser unas preguntas orientadoras que lleven al estudiante a descubrir sus dificultades, es decir, a tener el error como oportunidad de aprendizaje. Tenemos que tener empatía y dar confianza a nuestros estudiantes, colegas, en el marco del respeto. Y siempre, colegas, pensar, siempre, 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 pensar que nuestros estudiantes necesitan en este momento, más que cualquier aprendizaje, necesitan un soporte socioemocional. Ustedes pueden observar también ahí en el PPT, evidencias de aprendizaje de la institución educativa Inmaculada Concepción que nos ha proporcionado la profesora Jessica Huamá. Y ustedes pueden ver ahí una guía también de apoyo a la actividad de Aprendo en Casa con algunas preguntas que el estudiante va a ir contestando. Además de ello, ellos pueden ir investigando, como ustedes pueden ver, ir investigando otras cosas que le interese y va poniéndolo y lo va mandando, de repente si tiene la forma de hacerlo, lo va mandando en el WhatsApp grupal o de repente al WhatsApp personal de la profesora, ¿no? Buenos días, disculpe. También es para el área de matemática, por favor, va a disculpar. Estoy tratando de ingresar, no puedo. Bueno, profe, es para el área de FIT, pero casi es lo mismo, así que no hay problema si usted se queda, profesor. Disculpe. Sí, el link de matemáticas no lo tengo, profesor. Ya, ya, gracias. Bueno, colegas, continuamos. Entonces, la retroalimentación en el aula, nosotros tenemos que generar un ambiente seguro para que el interés de nuestro estudiante crezca. Debemos de ser generosos con las fortalezas, incidir en la parte de la competencia que se ha logrado desarrollar, ¿no? Tenemos que propiciar a nuestros estudiantes un ambiente retador que le impulse a una mejora continua. Se debe poner con ejemplos claros de su propia evidencia. También tenemos que tener un ambiente de claridad. Se debe tener, pues, esa claridad para en qué cosas se va a mejorar el estudiante. Debe estar consciente de su aprendizaje. Eso es muy importante. Y de lo que le falta aprender. El docente siempre tiene que tomarse, pues, el tiempo para ver, ¿no? Para ver las evidencias y para ayudarle a crecer al estudiante. O sea, es un reto bastante grande, ¿no? Recordemos que en estos tiempos debemos generar la autonomía en nuestros estudiantes. Generando un clima favorable y darle ese soporte socioemocional que necesitan nuestros estudiantes. Sugerir mejoras de acuerdo a las competencias que queremos desarrollar, ¿no? El directivo, el docente del aula deben siempre estar explorando esta plataforma de Aprendo en Casa para ir sugiriendo a los estudiantes cómo es que tenemos que avanzar en las competencias, ¿no? Como ustedes pueden observar, también podemos utilizar esta escalerita de Wilson. Y siempre teniendo en cuenta colegas, primero, conocer la programación semanal de Aprendo en Casa, el tiempo que disponen nuestros estudiantes de acuerdo a su conectividad y de acuerdo a la complejidad de la tarea. Si de repente nuestros estudiantes, pues, no tienen un celular, entonces, no sé, podemos, un celular, un smartphone, podemos utilizar una llamada telefónica, muchos tienen celulares básicos, ¿no? Pero siempre de acuerdo al tiempo que también podamos nosotros emplear. Nosotros tenemos que empezar con una presentación en el momento de la retroalimentación, no de frente irle y decir, oye, me hiciste la tarea, ¿no? O tu tarea está mal, ¿no? Este, de repente empezar, ¿no? ¿Cómo has realizado? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo estás tú? De esa manera, el estudiante va a pensar que nosotros nos interesamos por su bienestar y es una forma de aportar en su soporte socioemocional. Luego tenemos que clarificar, es decir, ir aclarando las ideas, los aspectos que no han quedado claros. Tenemos que valorar las fortalezas y logros, es decir, empezarlos en forma constructiva, decirle, y adelante, puedes seguir, muy bien, me gustó esta parte de tu trabajo, ¿no? Tenemos que expresar preocupaciones y descubrir oportunidades de mejora. Es decir, que tenemos que hacer que nuestros estudiantes desarrollen un tipo de pensamiento que sea de orden superior, como el pensamiento crítico, creativo, el razonamiento, y sobre todo, buscar la autonomía del estudiante. Además de ello, tenemos que hacer sugerencias y presentar situaciones retadoras, recomendaciones sobre cómo mejorar el proceso, ¿no? Entonces, con preguntas, con un tiempo que tenemos que hacer para estructurar todo ello. Y, finalmente, debemos de realizar acuerdos para el próximo encuentro, ¿no? ¿Qué acuerdos tenemos que hacer? Como ustedes pueden ver, también ahí estamos teniendo grupos de WhatsApp. Este es el trabajo de la profesora Indira Bustamante, donde tiene cada uno de los grados un WhatsApp, donde se comunica, es un grupo de WhatsApp donde se comunica con sus estudiantes. También tiene un registro de lo que van haciendo, va a ir registrando el avance de sus estudiantes. Y una propuesta de un portafolio que pueden ir teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Siempre con frases alentadoras, excelente trabajo, y nunca decirles, es poco original o creativo. Eso jamás, ¿no? No podemos decirles que eso a nuestros estudiantes, sí decirles en forma asertiva, de repente, que puede ir mejorando su trabajo. El registro de evidencia siempre va a pasar por un portafolio, que va a ser la colección de producciones que han sido realizadas por los estudiantes. Esta colección nos va a permitir examinar los logros, las dificultades, los progresos, los procesos en relación al desarrollo de las competencias. Doctora, disculpe ese medio, no, yo. Ay, yo, profe, tendría que volver a ingresar y nuevamente lo acepto. Bien, colegas, entonces, las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes mediante las cuales nosotros vamos a interpretar, vamos a identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han establecido. Es importante siempre valorar los aciertos y el esfuerzo del estudiante, no decirles, por ejemplo, felicitaciones por el esfuerzo, estás demostrando compromiso, puedes trabajar en equipo con el resto de tus compañeros, para eso utiliza el WhatsApp, decir, darle algunas orientaciones, ¿no? Además de ello, nosotros tenemos siempre, colegas, que pensar que el error es una oportunidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, ver que su error, hacer que el estudiante encuentre el error para que pueda mejorar su trabajo, para que pueda mejorar su aprendizaje. Y ahora, colegas, nosotros, ¿qué hacemos, no? Como maestros, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Para ello, vamos a invitar a la profesora Indira Bustamante a que pueda compartir con ustedes lo que ella está haciendo como trabajo que, de su, como su trabajo, ¿no? Entonces, adelante, profesora Indira. Profesora Patricia, muy buenos días. A los colegas presentes, muy buenos días. Espero que todos estén bien para poder continuar con esto. Muchísimas gracias, profesora Patricia, por esta oportunidad nuevamente de poder compartir nuestras experiencias mediante la Institución Educativa Luis Nieto Miranda, los cuales estamos haciendo este reto. Muy bien, profesora Patricia, por favor, ¿me acepta? Sí, ya está. ¿Le envíe? No sé, pero sí, ya hemos sabido. Ya, permití que otros compartan pantalla. Oye, ya está. No, no, no quieren. No sé por qué. Ahí está. Sí, ya. Ya está habilitado. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ya está empezando a compartir pantalla. Gracias, profesora Indira. Bueno, como les decía, colegas, todos hemos asumido, estamos asumiendo este nuevo reto por la pandemia mundial. Recordemos todos, colegas, que estábamos a pocos días de poder iniciar las clases y a todos estábamos presentes en nuestras instituciones educativas, con nuestras programaciones, sesiones, etcétera. Y a pocos días se dio el primer decreto de urgencia de nuestro presidente, en el cual indicaba, pues, ¿no?, que teníamos que hacer este distanciamiento social. Sin imaginar, de repente, colegas, que íbamos a prolongarlo más y más. Y como dice usted, pues, a Patricia, puede ser muchísimo tiempo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Todos hemos estado, hemos entrado en un, si se quiere decir, en estado de pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? La institución educativa, lo que hemos hecho ha sido, primero, podernos contactar con los padres de familia. Con los padres de familia y poder verificar, hacer una línea de base en el cual nosotros identificamos a nuestros estudiantes, qué medios, cuál es su herramienta, este, tecnológica que ellos tienen para que nosotros nos podamos contactar. Hemos identificado que la gran mayoría, casi más del 90%, sus papás, ¿no?, los propios estudiantes, tienen su celular y con el aplicativo del WhatsApp, por el cual ha sido para nosotros, este, realizar y organizarnos cómo lo vamos a hacer, por áreas, por grados, etcétera. Y de ahí, a partir de este instante, hemos formado nuestras dos carpetas. Nuestra carpeta virtual y nuestra carpeta física, ¿no?, de acuerdo a nuestras especialidades o áreas que llevamos cada uno de nosotros. En la carpeta virtual, colegas, están todas, por ejemplo, el directorio de nuestros estudiantes, están los audios, están las evidencias, están los trabajos de los estudiantes, etcétera. Y ahora con Aprendo en Casa, todo el material que ellos nos proponen. Y, obviamente, en la carpeta virtual están nuestros, este, trabajos, que son propiamente elaborados por nosotros, complementados, etcétera, ¿no? Los trabajos complementarios, perdón, que realizamos en cada sesión de aprendizaje. Pero antes de todo, antes que empecemos a trabajar, ¿qué hemos hecho? Como decía bien claro la presa Patricia, hemos detectado que existía preocupación, una enorme zozobra entre los estudiantes y padres de familia. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Que se sentían aislados, pensaban que iban a perder el año, pensaban que no iban a lograr, este, asumir esto de la educación. O sea, se han pensado muchas cosas. Nosotros estamos trabajando, este fue el inicio y seguimos trabajando con el tema de soporte emocional a los estudiantes. Para lo cual, nosotros hemos hecho videos por cada docente y lo hemos presentado mediante el WhatsApp y mediante las redes sociales que tiene la institución educativa y a los que puede llegar, ¿no? Todos los profesores son parte activo en este, en este, y hacerles sentir a nuestro estudiante que no están solos, que nosotros los vamos a apoyar, vamos a estar pendientes de su educación, de su estado emocional, los vamos a estar llamando constantemente y es lo que se realiza, ¿no? Hasta en la actualidad. Y como les decía, el trabajo lo estamos realizando mediante redes sociales. Al 100% por el WhatsApp, y como pueden ver ustedes aquí, colegas, el WhatsApp ha permitido que nosotros realizamos nuestra alimentación activa de los estudiantes. Pero, colegas, a lo largo de estas semanas, por ejemplo, de la semana 2, ¿no? ¿Qué hemos detectado? ¿Ha habido dificultad? Hay dificultad definitivamente, colegas, pero hay perros positivos como también hay perros negativos. Nos estamos enfocando a los perros positivos, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros hemos detectado las primeras semanas que hemos empezado a trabajar es que el chat de los jóvenes se pasaba, pues, ¿no? Era 3 de la mañana, 2 de la mañana, seguían chateando. Hemos pasado, irónicamente, colegas, de decir, el año pasado, vivido celular, a decirles, usa tu celular. Y es más, les hemos dado una plataforma, una sala de chat gratuita con todos sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? También hemos tenido que evaluar. Tenemos horas colegiadas, nuestra institución educativa es jornada escolar completa, pero igual considero que todos también tienen sus horas colegiadas, ¿verdad? Entonces, en las horas colegiadas analizamos las dificultades que encontramos en el día a día. Y hemos hecho nuestros chats. En este WhatsApp están los profesores, el profesor, la señora directora, el profesor de apoyo pedagógico, como administradores. De tal manera, hemos quedado de cierta hora a cierta hora que se puede estar abierta la sala de chat. Y también que se cierre, ¿no? Porque el tema va a ser, hay, no todo, estamos tratando con jóvenes, pues, ¿no? No podemos, este, a veces sus emociones son mucho más de lo que nosotros les podríamos decir. Entonces, este, se cierra cierto espacio y para que no haya ese problema que los papás también, ¿no? Está todo el día con el tema de las clases, están toda la noche. Y a veces no siempre es así, ¿verdad, colegas? Entonces, tenemos el administrador que los cierra a cierta hora y a cierta hora los abre. Y, obviamente, colegas, tenemos, este, las normas de convivencia que lo trabajamos en cada grupo de WhatsApp. Lo hemos implantado para qué es el WhatsApp, qué se debe hacer, qué se debe compartir, etc. Y también, como redes sociales, trabajamos con el Face, ¿no? La lección educativa tiene su página en el Face, en el cual los docentes y estudiantes compartimos algunas actividades, algunos temas que ellos pueden estar viendo en el espacio o en el tiempo que ellos puedan tener. Y subimos también actividades de los estudiantes previa autorización de sus papás, porque no podemos exponer a un estudiante así nomás, ¿no? Y, como pueden ver, colegas, acá en los grupos de WhatsApp, se ve o se evidencia que existe participación activa de los estudiantes. Hay un poco... ¡Wow! ¡Wow! ¡No te pido un pego! Esa es una gran verdad. ¡No vamos a tener más! ¡Wow! ¡No te pido un pego! Por distintas circunstancias, en vista que Marangani tiene más de 10 comunidades. Hay comunidades que están casi llegando a los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Hay diferentes escenarios, podríamos decir, ¿no? Hay alumnos que humanamente no tienen el acceso al Internet. ¿Qué se está haciendo al respecto? Lo que estamos haciendo es, gracias a la gestión de la señora directora con APAFA, hemos elaborado cuadernillos. El cuadernillo es las fichas que se ha trabajado todo el mes de abril de todas las especialidades. Y se va a hacer llegar, ya están en proceso, a hacer llegar al 100% de los estudiantes. De tal manera, ningún estudiante va a quedar aislado con respecto a este trabajo remoto que estamos realizando todos, ¿no? Después, colegas, aquí, hablando de evidencias. Las sesiones de aprendizaje o las guías de aprendizaje que nosotros realizamos cada semana con nuestros estudiantes, como decía la señora Patricia, ¿no? Empezamos con un saludo cordial a nuestros estudiantes, les hacemos sentir que nos hemos preocupado, seguimos, queremos saber cómo se encuentra. Y eso hace, fortalece al estudiante emocionalmente para que puedan continuar con nosotros trabajando. Les presentamos qué es lo que vamos a trabajar, nuestro propósito de aprendizaje, cuál es, qué es lo que queremos lograr, haciendo preguntas. Y ustedes saben, colegas, que en las guías que nos manda ahora, hace dos semanas nos están mandando las guías, es una ayuda increíble. Eso lo adaptamos, lo contextualizamos y también lo podemos enriquecer con muchas otras actividades, pero que ayude al estudiante. Como sabemos, ellos muchas veces no tienen impresora, no tienen libros de repente a las manos. Enriquecemos esas fichas de trabajo para que ellos virtualmente lo puedan ver y hacer, ¿no? Y las actividades las direccionamos según a lo que ellos tienen a su alcance, por ejemplo, pueden ver. Y la respuesta de los jóvenes, colegas, es muy alentadora, muy alentadora, porque se involucra el papá, se involucra la familia, ¿no? Para poder hacer este tipo. Y las actividades, como les vuelvo a recalcar, son netamente direccionadas a cómo ellos están viviendo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se protegen del coronavirus? ¿Qué acciones toman? Ellos responden a eso. ¿Qué alimentos? Cuando hemos trabajado el sistema inmunológico, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico? ¿Cuáles son los alimentos? Obviamente les hemos ayudado dando una relación de distintos alimentos y ellos con sus papás lo utilizan en sus casas y tienen, colegas. No es que no tengan, no es que sea cosa fuera del otro mundo. Son cosas que tienen a su alcance, producen ellos, ¿no? Y también el portafolio. Acá podemos ver a una señorita que está realizando su portafolio. ¿Y qué es el portafolio, colegas? Como nosotros de CTA, ¿qué hacemos? Es el reciclar. No les pedimos cuadernos nuevos. No se puede hacer eso humanamente. Entonces, ellos ya conocen que es reciclar. Ya saben esos términos, saben cómo se debe hacer. Entonces, reciclamos los portafolios de cada área. Ya, bueno, continuamos, colegas. Con respecto a las fichas, como les decía, ¿no? Las fichas de trabajo son contextualizadas y enriquecidas con aportes para que ellos puedan responder sus preguntas retadoras que se les presenta. que vean con calma, ya sea, como podemos ver acá, un mapa conceptual, un cuadro de comparativo, etcétera, que ellos puedan fortalecer, hacer, ser más amplios en sus inquietudes y respuestas a los temas de CTE que se va a trabajar. Ah, y esto, colegas, quería compartir. Como les decía, nuestras horas colegiadas que tenemos, ya sea por coordinación, ya sea general, analizamos y vemos diferentes aspectos. Por ejemplo, el tema de poner en práctica nuestro compromiso y enfoque medioambiental como profesores del área de C y T, no dejamos pasar nuestros, este, ¿qué les digo? A ver, nuestras actividades, nuestros compromisos con nuestro medioambiente. Por ejemplo, en el Día Mundial del Agua, nos faltan unos días, nosotros los profesores del área de CTE, dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos pasar por alto una actividad de más nivel, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho, hemos recopilado fotos de las actividades que realizaban nuestros estudiantes en este día. Por ejemplo, el limpiado de Río Vilcanota, un pasacalle, y el año pasado, que parece que les recorda, ¿no?, que hicimos el Congreso Ecológico, etc. Hemos hecho un pequeño video, haciéndoles recordar, haciéndoles, este, motivándoles que ahora que están en casa, qué mejor de impartir estos valores del cuidado del agua, ¿no?, de la valoración al agua, etc. Y ellos rememoran, ¿no? Sí, profesora, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, pero ahora hagan algo en su casa, ¿qué pueden hacer, no? Entonces, ya, pues, la profesora ya he hablado con mis papás, he hablado con mis hermanos, o no siempre encontramos algún tipo de respuesta, pero ya motivados, y no dejar pasar. Y, colegas, les comento que esta actividad, por ejemplo, en el área de comunicación, la profesora, en el Día de la Lengua Española, ha hecho también su actividad. El profesor de Ciencias Sociales, hace poco, con el tema de Tupajamado, el 18 de mayo, también hizo, ¿no?, un pequeño cartel, motivando, y antes de empezar nuestras sesiones, nuestro compartir, nuestra retroalimentación, presentan, ¿no?, el cartel hoy día, se conmemora, etcétera, etcétera, de tal manera, no dejamos ese espacio. Y lo estamos haciendo esto de una manera complementaria por áreas, ¿no? Y como les decía, las otras colegias nos dan cuenta de eso. Estamos trabajando así, ¿por qué no lo formalizamos, no? Ya de que formalizas, y vamos a sacar ahora nuestro calendario oficial, y sí, que de tal manera todos los docentes de todas las áreas estén comprometidos y realicen algún tipo de estas actividades, porque el tema de que hagamos un T, considero yo, que el trabajo remoto no nos aísle, ¿no?, de este tipo de actividades, que sí lo podemos hacer, colegas. Y con respecto a la asistencia, aquí está, colega, les puse una foto de que está en mi portafolio de asistencia, este es el mes de mayo, la primera y segunda semana. Y como ustedes pueden ver, colegas, son pocos, gracias a Dios, en este caso, son cuatro estudiantes que no asisten usualmente a este intercambio de retroalimentación, pero a ellos, no es que se los va a dejar, se les llama por teléfono, como decía una colega y tienen teléfono de esténcita, se les llama, y se les dice, no, traten de escuchar la radio, tal hora son los días viernes, por favor, traten de escuchar, ya les va a llegar un cuadernillo, en el cual va a estar todo plasmado, y no es que los estamos dejando porque ellos también entran en su sobre y piensan que van a perder el año, se les explica que no es así, no va a pasar nada, que más bien, que estamos preocupados por ellos y existe buena respuesta, colegas. Y para terminar, el anexo uno, que todos los docentes lo presentamos semanalmente, yo considero que ustedes también colegas, para que pueda nuestra señora directora hacer su consolidado y ver cómo estamos haciendo este tipo de trabajos. Bueno, colegas y profesora Patricia, muchísimas gracias. Si hubiese alguna interrogante o si quisieran ver algún video o algunas evidencias de nuestros estudiantes, podríamos pasarlo en el tiempo que se nos pueda permitir. Muchísimas gracias, profesora Patricia, muchas gracias, colegas. Gracias, profesora Indira, muchísimas gracias por la experiencia que nos ha contado. Y ahora, colegas, está abierto el diálogo con cada uno de ustedes, de repente, si tienen alguna consulta, algo no quedó claro, necesitan que les aclare algo, estamos puestos, entera disposición, colegas, adelante, con vuestras interrogantes. me dicen que no se vio en las diapositivas. Sí. ¿Se vio en profesora Patricia? No, no sé qué pasó en un momento, estaba tratando de compartir y de ahí ya no, pero bueno, no hay problema, se les va a enviar todo a sus correos, así que no se preocupen. colegas, si es que, por favor, tuvieran algún interrogante. Adelante, colega. ¿Podemos participar? Mi participación, profesora Patricia. Adelante, profe, adelante. Primeramente, cordial saludo a la profesora Indira. Sí, gracias, Sara. Hola, ¿quién te gusta? A Indira, la exposición muy buena. Lo único, la debilidad siempre existe en cuanto a este audio. Estoy seguro de que nos va a compartir las experiencias. Felicitaciones a usted, profesora Indira y profesora Patricia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Lo otro, quisiera que nos facilitara exclusivamente la parte del registro. Ya salió el registro y la calificación. Existe una diferencia, una diferencia de primeros grados y la otra es la diferencia de segundo, tercero, cuarto, quinto grado. Entonces, eso nos falta fortalecer. Gracias. Ya, con respecto a ello, colegas, muchas gracias, profesor Armando. Con respecto a la calificación, ha salido la norma técnica 094 y la 094 indica que la calificación en el presente año va a ser de tercero a quinto grado, va a ser en forma cuantitativa, mientras que primero y segundo continuamos con la calificación cualitativa. Mal haríamos decir que en este momento, cómo vamos a valorar el portafolio del estudiante toda vez que todavía el ministerio segunda 094 va a sacar una norma complementaria de evaluación para este proceso a distancia. Todavía no hay una norma exacta, ¿no? Lo que sí se está diciendo es que en el periodo presencial es donde nosotros vamos a evaluar a nuestros estudiantes en función de las evidencias que ellos presenten, ¿no? Esa es toda la información que por ahora podemos tener. En la 094 ahorita la podríamos compartir, pero me parece que no es muy pertinente todavía toda vez de que esta norma va a funcionar en el periodo presencial más que en un periodo a distancia, ¿no? ¿Alguna otra interrogante, colegas? Colegas, por favor, anímense a hablar. Colegas, adelante, por favor. Si algo no quedó claro. Aló, aló. Sí, adelante. No sé si me sigo. Profesora Pati, profesora Indira, quisiera ratificar un saludo a usted, también a profesora Indira, y también a todos los maestros de CEITE de nuestra provincia y también de este grupo de hoy día. es reconfortante en nuestro trabajo que venimos realizando. Es una alegría, al menos en forma personal, para seguir llegando a nuestros estudiantes. no sé si todo esto, creo que hay un WhatsApp que está manejándose de clubes ecologistas, no sé si ahí estarán, yo no he entrado, pero voy a entrar para poderme informar. profesora Pati, solamente usted está enviando algunos links, ha enviado por el chat en este momento, no sé a qué se refiere, esos chats que debemos de hacerlo. Ya, si acabo de enviarles y está también el chat de la pantalla que ustedes ven, dos links, uno es el link de asistencia y dos es la encuesta que debemos llenar, eso constituye una constancia de la participación que hoy día han tenido, ¿no? ¿Alguna, algún otro, otro, este, colegas, alguna, alguna consulta sobre la norma, algo que no quedó claro, si desean compartir cómo ustedes están haciendo este trabajo remoto, este trabajo a distancia, qué dificultades tienen, algo que podamos fortalecer, colegas, por favor, adelante, está, este, el espacio aperturado. De otra parte, profesora Patti, no sé si es exigir o también es un atrevimiento de mi parte, creo que, creo no sé dónde, o usted dijo que todo este, los recursos los están enviándolos por la, por el portal de la UGEL Canches, no sé si será cierto, tampoco no he, no he visto, solamente de frente entramos al portal de Aprendo en Casa y de ahí estamos bajando los recursos y estamos llegando a este, a los estudiantes, pero solamente quisiera compartir algo, lo que, en nuestro colegio, Tupajamar, un segundo, de Pewar, en uno de los WhatsApp, que ya, varios WhatsApp que se maneja, un poco que incomodaba, los, a ver, un poco resumiendolo, los diferentes memes y adjetivos creo que al principio hacía preocupar, pero habría que entenderlos a los estudiantes, lo dicen en forma, es propio, creo, de los, de los adolescentes, de su etapa de vida y quieren desfogar, quieren desfogar, en ese sentido, creo que ellos también, también había escuchado de la profesora Indira, que estudiantes cuando se les deja abierto el WhatsApp están ahí comunicándose hasta las dos o tres de la mañana y necesitan sacarlo, ¿no? Bueno, se me ocurrió a mí solamente para poder compartir, maestra, es crear un WhatsApp con los estudiantes y que también se expresen lo que están sintiendo, viviendo, sí, en el sentido, maestra, y habría que también entender. Y así, por el, por todo, gracias. Gracias, profesor Vicente, realmente existen muchas cosas, este, luego le damos la palabra al profesor Octavio, creo que sí, existen muchas dificultades en el manejo de WhatsApp y nosotros como docentes a veces tenemos que regular ciertas cosas, ¿no? Nos ha pasado en el WhatsApp que tenemos de docentes del área, también existe esa interacción, ¿no? Entonces, hay que tratar también de entender los momentos que vivimos, regular un poco los WhatsApp, ¿no? Pero, de todas maneras, creo que es una buena estrategia en este periodo de cuarentena que estamos viviendo el tener que utilizar estos medios tecnológicos. Adelante, profesor Octavio. Profesora Patricia, disculpe, saludarle a todos los colegas. Lo que yo quería preguntar es respecto, no sé si hay cuaderno de CTA, cuaderno de trabajo para los chicos, eso quería, o no hay, nada más, gracias. Sí, colegas, en este momento no han llegado los cuadernos de trabajo, existen, sí, pero no han llegado al auge del canchis el cuaderno de trabajo del área de CIT y mientras tanto podemos estar trabajando con la guía de actividades que tenemos del 2016 y también con el texto del estudiante del 2016, esos son los recursos que en este momento tenemos, ¿no? Y que pueden apoyar pues a realizar las actividades de Aprendo en Casa. De repente, otra pregunta más, colegas, por favor. ¿Qué es lo que es lo que se puede ¿Qué es lo que se puede Adelante, colegas? Está aperturado si quieren compartir algo con nosotros, si necesitan alguna interrogante, por favor, adelante, a veces nos preguntan por el teléfono, pero no, ahora no. Profesor Octavio, adelante. Una consulta, me disculpe. ¿Cuál sería una evaluación con los alumnos que no cuentan con WhatsApp y además hay muchos estudiantes, por ejemplo, esta pandemia agarró Maldonado y otros en lugares lejanos, entonces, ¿cómo se manejaría? Porque ellos solamente tienen un simple celular o tienen prestado y casi pocos se comunican y no sé si nos podría dar una orientación sobre ese aspecto. Gracias. Sí, colega, como les iba diciendo durante todo el tiempo de la exposición, la norma técnica prevé justamente esto. Los estudiantes que no tienen conectividad, colegas, van a esperar retornar a la fase presencial para poder ser evaluados y valorar ahí sus trabajos, ¿no? Y de repente complementar actividades para, sin saturarlos, obviamente, pero complementar actividades para este proceso de reforzamiento, si se quiere llamar así. Esperemos tener una fase presencial de unos dos o tres meses en la cual nosotros podamos intervenir como maestros y hacer que nuestros estudiantes consoliden sus aprendizajes, ¿no? De repente alguna otra consulta, colega. Los veo muy callados, colegas, por favor, adelante. Si no lo podemos hacer por el micrófono porque de repente no tenemos el audio, lo podemos hacer mediante el chat, por favor. Profesor Odion, muy buenos días. Adelante, profesor. Adelante, profesor Odion. ¿Profe? Sí. Sí, adelante, profesor. Sí, sí se escucha. Profesor, ¿se fue el audio, creo? Sí, adelante, profesor Odion. Sí se escucha. Sí, se estaba escuchando bien. Están. Escuchamos, sí te escuchamos, adelante. Adelante, profe. Bueno, colegas, no sé si alguien más quiere participar para pasar a la segunda, a la tercera etapa. Colegas. Pati, está participando. Sí se escucha, creo que es tu audio, Patricia. Profe Patricia, sí se escucha, profesor Odion. No le escucho yo al profesor Odion, a ustedes, se los escucho, pero profesor Odion, no, profesor Odion, por favor. Si me lo pueden poner en el WhatsApp, entonces, la pregunta, profe, por favor. Déjalo la pregunta, profe Odion, le vamos a pasar por el WhatsApp. o por el chat, por favor, ahí, por el chat de la... Sí, se le escucha, profesor Odion, continúe usted. No, se le vamos a pasear, o sea, vamos a pasar su interrogante a la profesora Pati. Sigue usted. Perse, pero, sí. No, no, sue. Sí, 70. Gracias. Gracias. Respecto a lo que está participando el profesor, lamentablemente no tenía audio, pero, hola, ¿me escuchan? Sí creo, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. Miren, colegas, con respecto a las devoluciones, ¿no? El reforzamiento se caracteriza justamente por las devoluciones. ¿A qué llamamos una devolución? Una devolución es, mira, toma este producto, yo lo reviso y te lo devuelvo, ¿verdad? Pero en este contexto, colegas, muy difícilmente vamos a poder recibir en físico algo, ¿no? Pero sí lo podemos recibir en forma virtual, de repente en un grupo de WhatsApp, y hacer la devolución también igualmente, ¿no? Revise tu trabajo y, bueno, pasó esto, ¿no? En eso tienes que mejorar, has tenido este error, pero, o sea, buscar el error en forma asertiva, de tal manera que el estudiante, pues, refuerce su aprendizaje lejos de que le crea una frustración. Entonces, este proceso no vamos a pretender que sea como una etapa regular, ¿no? En una etapa regular nosotros tenemos entre 30 minutos por estudiante y podemos hacer las devoluciones en grupo, en presencia de ellos, en una forma bastante oportuna. En este caso, colegas, las devoluciones tienen que pasar por ser ágiles, ¿no? De repente una llamada telefónica y ver en qué puede mejorar, pero siempre haciéndole hincapié en lo que hizo bien, ¿no? Estos reforzamientos a distancia no pueden demorar más de dos o tres minutos a lo más, ¿no? Y de repente podemos hacer llamadas, conferencia, donde los estudiantes se involucren, estén más en grupo, a cuatro o cinco estudiantes de repente, o a seis estudiantes, pues, lo podemos llamar a la vez y decirles y hacer ese reforzamiento en forma virtual o utilizar nuestro WhatsApp para hacer el reforzamiento en función de las evidencias que nos vayan presentando, ¿no? Porque el reforzamiento siempre va a ir por el refuerzo de la evidencia que nos presenta el estudiante. Si no hay una evidencia, yo no puedo reforzar algo, ¿no? ¿Alguna otra consulta, colega? Adelante. Profesora Patricia. Sí. Me parece que nos falta, discúlpeme que me exprese, nos falta un poquito más de seriedad porque yo solo veo acá, en mi pantalla, ahí el profesor Octavio ha dejado su pantalla abierta, que toda la mañana está come y come, divierte, ahora lo ha dejado, y no puede ser, tenemos que ser más responsables, profesora Patricia. Segundo, bueno, le doldrá, le doldrá, ¿qué vamos a hacer? Segundo, profesor Octavio, ahora que me está viendo, usted tiene que ser más sincero y serio en esta participación, lo que realiza la profesora Patricia. Entonces, tenemos que saber rectificar y reconocer nuestros errores. Segundo, nuestra participación es de que nosotros debemos de fortalecer, así como dio las experiencias la profesora Indira, todos debemos de compartir, profesora Patricia. Estoy seguro de que estamos callados porque de repente estamos escuchando a uno nomás, a la experiencia dada, el resto estamos escuchando y me parece que no estamos compartiendo y descontentos vamos a salir de este taller. Me parece que todos, todos debemos de participar de una manera participativa en general, dando el ejemplo la profesora Indira. Esa es mi participación. Gracias. Hay otra parte también que tengo ahorita que me ha dado un buen resultado, profesora Patricia. Por ejemplo, en el WhatsApp, colegas, en el WhatsApp, ustedes tienen que, ya no le pongan por grado, sino pónganle primeramente, digamos, Armando, perteneciente a cuarto, cuarto grado, cuatro. Le pone sección C, su número. Eso es todo, colegas. Apenas le ha enviado, ya usted ha registrado exclusivamente el número y quién, de quién se habla, de qué sección se habla. Entonces, rápido lo ubica para poder pasar a su registro de evidencias. Eso es mi participación, profesora Patricia. Gracias. Muchas gracias, profesora Armando. Yo creo que esas experiencias que ustedes tienen son muy valiosas. Y, bueno, no se va a quedar, pues, en un taller como este, sino que creo que he pedido de todos los profesores para que puedan compartir sus experiencias de repente por grados, como estamos haciendo para aquellos niños que no tienen conectividad. Y creo que la pregunta también iba, ya me la pasaron por el WhatsApp, este... Iba en relación a que, este, ¿qué se hace cuando no se tiene un producto virtual, no hay nada, el estudiante no está conectado? Colegas, nuevamente, repetirles que la 093, pues, incide en que los estudiantes que no tienen conectividad, no los hemos podido contactar, no están dentro de nuestro WhatsApp, no sabemos si tienen una radio, si tienen un televisor, no lo sabemos. Están simplemente sin contactar. ¿Qué hacemos con estos estudiantes? ¿Los desaprobamos de año? No. No, esperamos a que sea el periodo presencial. Y ahí es donde nosotros vamos a consolidar sus aprendizajes, siempre viendo la mirada de ciclo, colega, no de grado. El ciclo sexto corresponde a primer y segundo grado. Entonces, los chicos de primero que no han podido consolidar sus aprendizajes del grado de primer grado, entonces, vamos a tener el segundo, el próximo año que hacer de repente una etapa de reforzamiento, de nivelación con respecto a las competencias, a los desempeños que han quedado sueltos para poder, pues, este... reforzarlos. El tema es con los estudiantes de quinto grado, ¿no? Y la norma técnica también lo prevé. En los estudiantes de quinto grado que no han tenido conectividad, se puede extender su periodo escolar solamente para ellos, en función hasta que consoliden los aprendizajes, las competencias priorizadas hasta ese momento, ¿no? Eso es lo que dice la norma técnica y eso es lo que hay que hacer. Adelante, profesor Octavio. Una consultita más. Es que antes he escuchado en que de tercero, cuarto o quinto, las notas es cuantitativa. Y primero o segundo es cualitativa. Pero sin embargo, nosotros al inicio de labores, hemos tenido en que todo iba a ser cualitativa. No sé si esto nos podría aclarar un poquito más, maestra Patricia. Sí, lo que pasa es de que al inicio de labores teníamos dos normas técnicas, la 025 y la 033. En la 033 nos decían que todo era en función del calificativo, era cualitativo, ¿no? De primero a quinto. Sin embargo, la semana pasada ha salido la 094, que es la norma técnica de evaluación, que ha derogado a la 033. Y nos dice que el calificativo del presente año lectivo es de tercero a quinto, es cuantitativo y de primero y segundo es cualitativo. Eso es lo que está indicando en la norma técnica que ha salido hace una semana, más o menos. ¿Algo más, colegas? Colegas, por favor. Si podemos participar. Sí, profesora Patricia. Sí, adelante, profe. Muy bien, profesora Patricia y profesora Indira. Muy buenos días a todos los que hacen cosas novedosas, más aún si se trata de nuestros estudiantes. Me refiero particularmente a esto en la zona urbana. Nos va a ir muy bien, pienso, porque aquí en la ciudad tenemos los medios, los papás también nos apoyan y están pendientes más de sus hijos, puesto que la mayoría está en casa, ha dejado de hacer algunas cosas y de repente es un poquito, hasta diría, estresante. Estamos ahí todos así, ya lo han comentado, lo han hablado al respecto. Yo me refiero a la parte rural. La realidad es muy distinta, ¿cierto, profesora? Lo ha dicho usted, que debemos contextualizar. Pero, ¿qué hacemos con estos papás que están de repente en zonas que ni hay cobertura de WhatsApp? Y la mayoría sabemos que en el campo solamente tienen celular con recargas. Se recargan cinco soles o diez o a lo mucho, ¿no? O tres soles y eso. Y ahora, como hemos visto, todo es por WhatsApp, por llamadas. Hemos visto y somos, creo que no vamos a tapar el sol con un dedo. Han estado en compra de celulares, hasta las filas de las radios se han subido, que no llegaba. Son muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver esto. Y pedirle de repente al estudiante que nos envíe como evidencia, o algunos de repente docentes están exigiendo en otras áreas que se les satura al estudiante con diez, quince hojas de lectura o ejercicios o qué sé yo. Sí los hay, profesora. No vamos a hacer este, de repente, decir no, no es así. En cada institución sabemos cómo estamos trabajando. Y creo que he citado de repente un poquito llegar a la, no sé, de parte de su persona como especialista en el área. Yo sé que también hay presión de parte de la UGEL, de la ADREF, de la Nacional, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con estos estudiantes? No les puedes exigir. Les mandamos audio, hasta comprimidos. Y la única forma de comunicarnos es con llamada. Y en muchos casos no tengo luz para cargar el celular. Entonces, tenemos que un poquito pensar en esas realidades, profesora Patricia. Estando en la ciudad, el trabajo remoto me va a ir de maravillas, pienso. Pero en la zona rural son las realidades muy, muy precarias de algunas familias. No estoy generalizando. También hay familias que sí pueden responder esto, ¿no? Con las evidencias que nos puedan mandar de los estudiantes. Por el momento, eso nomás, profesora Patricia. Gracias por la escucha y a todos los colegas. Gracias, colega. Gracias. Realmente, profesora Olga, tiene toda la razón, ¿no? O sea, por eso justamente la norma técnica prevé eso. Y varias veces, creo, colegas, les he repetido, ¿no? No se puede saturar al estudiante con tareas más allá de las actividades de Aprendo en Casa. ¿Qué hago si la actividad de Aprendo en Casa es muy baja en demanda cognitiva con respecto a mis estudiantes? De repente, le subo un poquito la demanda cognitiva y veo que sí puede realizarlo, ¿no? Y le doy esa opción. Pero, ¿qué sucede con los estudiantes que no tienen, pues, conectividad, no? O sea, no vamos a comparar, como decía la profesora Olga, no vamos a comparar el estudiante de la ciudad de Sihuaní con el estudiante de Tinaya. Porque probablemente ese estudiante no tenga nada, ni siquiera una radio para escuchar el Aprendo en Casa. Esperamos a la etapa presencial para poder consolidar los aprendizajes, siempre priorizando competencias. Colegas, no estamos en un año normal. No podemos saturar a nuestros estudiantes con tareas. Eso no lo podemos hacer. Porque si los vamos a saturar con tareas, entonces vamos a estar en problemas bastante serios, ¿no? Tenemos que cuidar ello. Si tenemos que contextualizar algo, hagámoslo, colegas. Pero en función del alumno. No agarremos y no pidamos, pues, más de lo que ellos pueden dar, ¿no? Entonces tenemos que conocer también nuestra realidad. Y gracias, profesora Olga, por eso, ¿no? Profesor Octavio, nuevamente levantó la mano. Sí. Permítame compartir algo personal de repente con cómo es la forma de trabajo con los alumnos. Prácticamente este trabajo virtual se ha convertido personalizado. Y eso quisiera que lo haga llegar a la parte administrativa. Porque muchas veces, a veces los maestros sentimos presionados, tanto con las evidencias y una u otra cosa. Pero, sin embargo, nosotros trabajamos, por ejemplo, particularmente, yo quisiera comunicarle o quisiera indicarle mi forma de trabajo. Con los alumnos se trabaja generalmente desde 6, 7, 8 de la noche. Entonces, porque antes los alumnos te lo apagan, no te escuchan. Entonces, buscar de distinta manera con los estudiantes para poder hablar con los chicos. Además, muchos, como antes decían, ¿no? 50 veces. Entonces, a esos alumnos, ubicarle los sábados o domingos, porque parece otros días ellos, no sé si trabajan. Y la mayor parte de mis alumnos de agropecuario son, pues, autoeducados. Esta parte quisiera hacerle conocer particularmente, como que estoy seguro que muchos docentes están pasando como yo estoy pasando, colegas. Gracias. Sí, plenamente de acuerdo, profesor Octavio. Por eso, justamente, la norma técnica lo prevé. No es que yo lo diga, sino que la norma técnica lo dice, ¿no? Y dice que nosotros, como maestros, tenemos la obligación de contextualizar estas actividades. Y, además, si es que nuestros alumnos no tienen, colegas, no tienen esa posibilidad de tener conectividad, lo esperamos en la etapa presencial, colegas. O sea, no tenemos por qué saturar, por qué estar pensando, mis alumnos no hicieron la tarea, no sé, me toca enlaces químicos, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo les enseño enlaces químicos a partir de las, no sé, de la distancia? No tienen, no tengo forma de llegar a ellos. ¿Qué hago, colegas? Espero, pues, la etapa presencial. Pero no descuido a los que sí puedo atender en esta etapa distancia. No los voy a descuidar. Adelante, profesora Jacqueline. Está levantando la mano la puesta. Muy buenos días, profesores. Profesora Patricita, buenos días. Bueno, solamente, ¿no? Darles a conocer mi experiencia que estamos haciendo allá en lo que es Uchuliuplu. Por ejemplo, allá no entra la señal de radios. Entonces, lo que es lo que estamos haciendo, grabando también audios y pasándolo por la radio de Pismarca, porque eso es lo que llega allá, lo que es las comunidades de Uchuliuplu. Y también lo que estamos haciendo, muchos padres de familia nos han pedido, por ejemplo, que les mandemos fichas, pero las fichas de los mismos audios, porque sabemos que un audio es rápidamente, digamos, las preguntas pasan y no tienen, por ejemplo, buenos celulares, ¿no? Para poder bajar los audios. Entonces, también se les está mandando allá fichas como un pequeño resumen, más las preguntas. Y como usted dice, ¿no? Que posteriormente ya nos van a entregar ya sus portafolios, puesto que los padres de familia solamente bajan a veces cada dos semanas a tu marca, a la ciudad, y de esa manera poder sacar fotocopias, se podría decir, de las fichas que se les está enviando. Esa sería la experiencia que estamos haciendo todos los docentes de allá, de Uchuliuplu, de profesora Patisita. Muchas gracias, profesora. Ya que efectivamente tenemos una serie de experiencias de cada uno de ustedes y que son muy valiosas. Y yo creo que también está en relación con la experiencia de la profesora Indira, que también tiene sus fichas en función a los audios de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Este, colega, ¿algo más, por favor? Miren, hay algo que ustedes no me preguntaron y que me han venido preguntando estos cuatro, estos tres días anteriores, ¿no? Y es en relación a las competencias de ciencia y tecnología. En la radio están solamente apareciendo la competencia explica y las otras dos competencias no aparecen. Entonces, ¿qué hacemos con estas otras dos competencias? El ministerio también lo ha previsto, colega. La competencia explica es una competencia de producto. Entonces, ahí está el conocimiento del área. Aparte de ello, el conocimiento está en todos lados, ¿no? Porque creo que el área de ciencia y tecnología en este contexto es el área que más ha explotado en función del conocimiento. Ahora, cualquier persona, aunque no sepa leer ni escribir, sabe que es un virus y sabe cómo se contagia. Porque todo el tiempo estamos hablando del COVID, del SARS-CoV-2, que es el coronavirus. ¿Cuáles son las medidas de protección que debemos de utilizar? Absolutamente todos, y lo vemos al profesor Octavio, por ejemplo, una mascarilla. Creo que estamos, si salimos de casa lo tenemos que hacer. Esas medidas de protección que tenemos que utilizar en casa. Las soluciones que tenemos que hacer. Ya todos creo que hemos aprendido. Así no seamos químicos, hacer soluciones de lejía y agua. A utilizar el jabón como un medio de protección. Entonces, todo lo que es ciencia y tecnología está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las otras dos competencias? Con Indag y con Diseño. Las otras dos competencias, colegas, el ministerio está, este, está pensándolo, trabajar por una cuestión lógica ya en el aula. Cuando nosotros retornemos, a partir de los cinco ejes que ahorita vamos a conversar sobre ellos, a partir de estos ejes, que es que nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es Indag y lo que es Diseño. ¿Por qué estas dos competencias no las trabajamos ahora? Porque necesitan la mediación física, si se quiere, del profesor. Son competencias de procesos. Un proceso antecede al otro, al otro, al otro, al otro, hasta tener recién el producto. Y la competencia indag tiene cinco desempeños en relación al método científico. Y también cinco capacidades. Cada capacidad tiene un desempeño. Igualmente, la competencia diseña tiene cuatro capacidades. Cada una de las capacidades es en relación a un desempeño. Una es para, Indaga, para formular conocimientos científicos o redescubrir estos conocimientos científicos. La competencia diseña es para producir cosas tecnológicas o reproducir esas cosas tecnológicas. Pero, ¿dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en el aula, colegas. No en su casa. Entonces, estamos priorizando competencias que sí se pueden desarrollar desde la casa, más no desde el aula. En el aula sí vamos a poder desarrollar Indaga y Diseño. Y en casa sí podemos desarrollar Explica, porque es una competencia de productos, ¿no? Y que además es más fácil de entender y más fácil de desarrollar. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, si hay otra pregunta más o otra, o alguna otra participación en relación a la norma técnica o en relación a algo. Colegas, les estoy mandando el link, por si acaso, para que ustedes lo puedan utilizar. Bien, colegas, entonces, no habiendo más intervenciones, vamos a ver acá los ejes de los cuales tanto estamos hablando. Y tenemos la matriz de orientaciones, la matriz para orientar el diseño de las experiencias de aprendizaje. ¿Cuándo la vamos a hacer, colegas, esta matriz? Cuando nosotros retornemos al aula. Este es un anexo de la norma técnica, donde nosotros vamos a encontrar a modo de sugerencia una selección de competencias por área. Acá están las áreas, ustedes pueden observar las áreas, y una selección de competencias que están en la norma técnica. Ahí en la norma técnica, colegas, la competencia explica que hay los cinco ejes previstos, mientras que la competencia indaga está solamente en un eje y la competencia diseña está también solamente en un eje. A parte de estos ejes, cuyo primer eje, ustedes lo pueden observar en la diapositiva, es cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia. La región Cusco está impulsando un eje más, que es el de seguridad alimentaria, en relación al contexto que nosotros estamos viviendo. Estos ejes, colegas, van a convertirse en situaciones significativas. A partir de ahí, nosotros vamos a empezar a construir nuestras situaciones significativas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando retornemos a aula. Colegas, no es que vamos a desarrollar estos cinco ejes ahora, salvo que el ministerio de otra norma técnica que nos diga que sí los vamos a desarrollar, ¿no? Pero son, en este momento, son como títulos de las situaciones significativas que nosotros vamos a desarrollar en el aula y que el ministerio le está llamando situaciones problemas. Otros ejes que pueden ser abordados son convivencia y uso de los recursos en el entorno del hogar y de la comunidad. También tenemos el ejercicio ciudadano para la reducción de riesgo, el manejo de conflictos. Tenemos creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana. Bienestar emocional, y eso tiene que ver mucho con el bienestar socioemocional. La convivencia y el buen uso de los recursos en el entorno, en el hogar, en la comunidad. Esos son los cinco ejes que el ministerio está proponiendo. Y cada uno de estos ejes, además, está acompañado, como ustedes lo pueden ver en el PPT, por el enfoque transversal que nosotros vamos a abordar a partir de estas situaciones problemas. De otro lado, colegas, ustedes pueden ver que educación religiosa está en la parte posterior del PPT. No es que estés sacado del PPT. Lo que sucede es que las competencias de educación religiosa están impregnadas en todos los ejes, en todas las experiencias que se van a ir planteando cuando nosotros retornemos a aula, a maneras de ejemplos, ¿no? Y además, estas competencias van a ser desarrolladas por los estudiantes a lo largo de todo el periodo lectivo. Obviamente, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la ley 29.635, que es la ley de libertades religiosas. Entonces, prácticamente todas las competencias del área de religión van a estar transversalizadas a cada una de las competencias que vamos a desarrollar a partir de las áreas curriculares. El anexo 1, colegas, es el anexo que ustedes deben de presentar como reporte de su trabajo cada semana a su director y seguramente ya lo conozca. En este anexo, ¿qué cosa tenemos? Como ustedes ven, es una programación de las sesiones de Aprenden Casa. Ahí van a consignar su nombre, el grado, la sección, el ciclo, van a consignar las áreas, la competencia que están trabajando. ¿De dónde sacamos la competencia o cómo vamos a hacer esa competencia? Vamos a ver la programación de Aprenden Casa y vamos a poner la competencia. ¿Cuál es la competencia que estamos trabajando en CIT? No estamos tocando indaga ni diseña, salvo que en las siguientes transmisiones de Aprenden Casa, entonces sí las podamos tener, ¿no? Pero por ahora solamente estamos trabajando la competencia, explica. El nombre de la sesión de Aprenden Casa, el nombre de los estudiantes. Y acá hay algo que es muy necesario, es consignar la página, ¿por qué medios se están conectando? Obviamente en CIT y Tecnología todos nuestros alumnos se van a conectar solamente por radio. También, otro de los aspectos que nos presenta el anexo 01, hemos dejado alguna actividad. Ojo, colegas, ¿qué actividad tenemos que dejar? Complementaria, Aprenden Casa, ¿no? Salvo que nosotros tuviéramos todos los recursos del mundo para poder hacer otro tipo de actividades, también lo dice la norma, lo podemos hacer. Pero siempre y cuando estas actividades, estas experiencias de aprendizaje, estos proyectos educativos que queremos plantear, estén en el plan de trabajo de la institución educativa. ¿De acuerdo, colega? No es que a mí como Patricia se me ocurrió hacer una sesión más. Lo podemos hacer, pero siempre y cuando considerando si está en nuestro plan de trabajo, considerando la conectividad de nuestros estudiantes, sobre todo, y no acumulando trabajo a nuestros estudiantes como si fuera un periodo normal, ¿no? Entonces, ver también si el docente ha generado reuniones con los papás, si se reunió y hay que especificar en la plataforma, de repente por el Zoom, de repente por WhatsApp, no sé, la fecha, el tema tratado. O sea, es un anexo que es fácil de utilizar, ¿no? Y bueno, con eso hemos concluido, colegas. Muchísimas gracias. Se les ha puesto el link para la encuesta de satisfacción. Vamos a tener más encuentros. Profesor Octavio, adelante. Adelante, profesor. Y después el profesor José, que también creo que está levantando la mano. Sí, adelante, profesor Octavio. Habilite su micro, profesor Octavio. Ya, ¿se escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. Esto, las notas que, o sea, esto significa que nosotros solamente una nota de una competencia vamos a poner, porque se pone una nota en esta, a los estudiantes. Esto significa que recién vamos a esperar por siguiente nota, por ejemplo, indagación, esto recién en residenciales. Eso es lo que quería consultar, maestra. Sí, colegas. Estamos priorizando competencias. A partir del Ministerio de Educación se está priorizando las competencias. Y en este caso estamos priorizando solamente la competencia explica. Todavía no hablemos de notas, porque no ha salido una norma técnica para poner la valoración en cada uno de los trabajos de los estudiantes. La 094 es para periodos presenciales, no es para periodos a distancia, colegas. Los mal haríamos en este momento de decirles, sí, ¿saben qué? Solamente van a poner la nota explica. No les puedo decir eso porque no es mi facultad hacerlo. Vamos a esperar lo que dice el Ministerio de Educación e inmediatamente nosotros les vamos a llamar a un encuentro como este. Adelante, profesor José. Profesora Patricia, buenos días y buenos días a todos los colegas del área. Bueno, ya me ganó un poco el profesor Octavio, pero en torno a eso de las notas, ¿no? Pero quisiera hacer también algunas consultas aparte, ¿no? Últimamente hemos hablado de justamente este nuevo aplicativo para tener que hacer los informes a los directores de la institución educativa, ¿no? Pero hay otros aplicativos incluso que los colegas lo han diseñado de mejor manera e incluso con resultados estadísticos, ¿no? Porque el director que nos dijo que los que están en TV hay que marcar de anaranjado, los de radio en rojo, los que no han asistido en rojo, y todo esto es un problema. Pero si nosotros lo resumimos, ¿no?, estadísticamente, yo creo que el director lo debe aceptar. Pero eso no dice, no, eso ha dicho la Ogelia, sí tienen que presentarme. Yo creo que hay una rigidez de parte de los directores, o de repente quizás ha sido la directiva que nació de la Ogel Cansis, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, profesora Patti, ¿no? En el caso del Colegio Walter Pañalosa, nosotros, especialmente en el área, no solo nos estamos ciñendo al trabajo de lo que sale en audio, porque no sale en televisión, lamentablemente, los programas, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos hemos puesto en una reunión, es que también tratemos de avanzar, pues, parte de lo que estaba diseñado, pues, en el plan anual, ¿no? El trabajo que tenemos, ¿no? Temas temáticos que lo estamos desarrollando, utilizando el Facebook. Nosotros en el área tenemos un Facebook y también tenemos el WhatsApp, ¿no? Y a través de video, ¿no? Y que es muy sencillo, porque usted sabe que hay videos en YouTube que son fáciles de bajar y editar y colgarlo, ¿no? Eso también lo hacemos, ¿no? Por lo menos una vez a la semana, aunque los estudiantes no pierdan los conocimientos, pues, que se iban a dar en el presente año, porque de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente, creo que vamos a estar todo el año en este tipo de elecciones. Es muy difícil que volvamos rápidamente a clases y hacerle una retroalimentación cuando estén presentes, profesores, de todo el contenido que deberían aprender durante todo el año, va a ser un poco difícil. Entonces, no sé si lo que estamos haciendo es correcto o es que de repente nos vamos a asesinar definitivamente a lo que es los audios de Aprenda en Casa. Eso nomás, profesora Patricia. Perfecto, profesor José. Muchas gracias y felicitarles por el trabajo que desempeña. Yo creo que sí, que ustedes manejan muy bien lo que es la tecnología y seguramente están produciendo cosas muy bonitas ahí, ¿no? Miren, primero relación con el aplicativo. El aplicativo, yo se los mandé, por ejemplo, lo que hizo el diseñador profesor Máximo Romero, donde sale pues ya la estadística lista, ¿no? O sea, nos evita muchos problemas, ¿no? Y se los mandé como una sugerencia. Ahora, el aplicativo, colegas, es una sugerencia, es una sugerencia no de la UGEL, ojo, es de la Dirección Regional de Educación mediante la directiva 005, para que ellos puedan, para que los directores puedan sistematizar si se quiere los informes que nosotros les venimos pidiendo, porque nosotros también como UGEL les pedimos, pero no les pedimos el anexo 1, sino el anexo número 2, ¿no? No con UGEL, sino, no solamente con UGEL, sino también desde la Dirección Regional de Educación. De que podemos hacer algunas modificaciones, sí las podemos hacer en función de nuestro trabajo, ¿no? Si vemos que no es muy manejable, sí lo podemos hacer, pero siempre tratando de que también el director pueda sistematizarlo rápidamente, ¿no? Porque a veces también la dificultad del director de no poder sistematizar todo el conglomerado de cosas, de repente en instituciones que son pequeñas, que tienen cinco secciones, la cosa sea más fácil, ¿no? En una institución educativa como el caso de Mateo Pumacagua, que tiene 65 secciones, la sistematización para el director va a ser bastante tediosa, ¿no? Eso también, de repente, que hay que considerar a nuestros colegas directores. Por otro lado, colegas, con respecto a que podamos hacer algo más. La norma técnica dice que podemos hacer algo más en relación a lo que es Aprendo en Casa. Si nosotros hemos visto que nuestros estudiantes tienen conectividad, pueden conectarse, pueden desarrollar más allá de Aprendo en Casa, si lo podemos hacer, también lo prevé, ¿no? La norma técnica también lo prevé. Pero esto tiene que responder al plan de trabajo de la institución educativa. Entonces, si ustedes han acordado hacerlo desde el plan de trabajo de la institución educativa, perfecto. Y seguramente ustedes han visto que vuestros estudiantes sí pueden acceder a ello, ¿no? Pero siempre, colegas, siempre, siempre, siempre pensemos en no saturar a los estudiantes de tareas, pensemos siempre en el bienestar de los estudiantes y de repente, lejos de estar avanzando conocimientos, darles ese soporte socioemocional que necesitan nuestros estudiantes en estos momentos. Porque, no sé, colegas, pero de repente hasta les va a sonar gracioso, pero no sé, inclusive, ¿cómo estamos nosotros, no? Todos los días vemos reportes de muertes, reportes de casos del coronavirus, y a veces cuando yo salgo acá, pienso hasta que estoy saliendo en, no sé, en esas películas tipo Walking Dead, donde todo el mundo me va a atacar, me va a contagiar, no lo sé, ¿no? O sea, esa es la psicosis que nos han generado los medios de comunicación y que no está de más, porque realmente estamos viviendo una etapa bastante álgida de lo que es este coronavirus que nunca hemos pensado en vivir una pandemia de este tipo, ¿no? Como les iba diciendo, colegas, miren, este, pensemos en la seguridad también de nuestros estudiantes. De repente, esas producciones que queremos hacer, que sean en relación a ello, en relación a este contexto, ¿no? Y el área tiene infinidad de cosas que podemos utilizar en relación con lo que está pasando, qué cosa es un virus, qué es un microorganismo patógeno, cómo cuidar nuestra salud, cómo hacer nuestras soluciones. Todos esos son conocimientos del área. Este, de repente, de qué está compuesto un virus, ¿no? Está compuesto su corona, qué cosas tiene, tiene lípidos, tiene proteínas, qué cosa es un lípido, qué es una proteína, todo ello, se dan cuenta cómo se puede engarzar con ese conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Pero siempre pensando en la no saturación de nuestros estudiantes. Y felicitar a cada uno de ustedes que está haciendo denodados esfuerzos, pues, por hacer este tipo de reforzamientos, y este tipo de experiencias de aprendizaje, ¿no? El profesor Mario, si me parece. Sí, adelante. Profe Pati. Sí, adelante, profe Piedad. Profesora Pati, buen día a todos los colegas. Tengo algunas inquietudes. Bueno, es de conocimiento, creo que de todos, que también los directores están presentando evidencias ante los especialistas, ¿no es así? Hay una inquietud por parte de mi colegio. La directora dice que una observación por parte de la UGEL a nuestros informes fue lo siguiente, que por qué no pusieron, por ejemplo, por qué medios los chicos. Nosotros pusimos un medio, por ejemplo, yo puse por radio, ¿no? Porque escucharon por radio. Pero dice que la observación fue, ¿por qué no pusieron más? ¿Cómo es posible de que los alumnos solo estén escuchando radio? ¿Y dónde está la página web? ¿Y dónde está la televisión? Eso. Uno. Eso. Bueno, para mí me parece que eso no es dable, no sé si sea cierto, porque si mis alumnos, yo les hago una pequeña encuesta después de cada clase, les digo qué tal, cómo fue, me dijeron yo lo escuché por radio y gracias también a usted, profesora Patti, porque los audios que nos envían yo los reenvío y también eso lo escuchan ellos, ¿no? Eso uno. Ahora, sobre las fichas. Nos dice que los alumnos que no están participando, no tienen nada, que preparemos fichas para poder enviarles. Entonces, yo no preparé todavía en la semana anterior, pero ya hicieron algunos alumnos y eso se llevó a esos alumnos que no están participando por ningún medio. Pero, ¿qué ocurrió? Me llamó el día de ayer un papá y me dice, profesora, usted no ha enviado ficha, pero ¿por qué a los alumnos que no están escuchando radio, que no ven televisión, que no tienen internet, les han enviado fichas? Entonces, también envían, pues, para todos nuestros hijos. Entonces, mire, ¿cómo de contradictorio o sea, si ha ocasionado un problema en este caso, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Ahora, otra inquietud. La directora, de hecho, que tiene evidencias de nosotros por los informes que hacemos. Le enviamos de repente una toma del video, del WhatsApp, en fotografías, esas evidencias. Pero yo pienso que hay algunos directores que no están conformes con eso y nos piden ingresar a nuestro WhatsApp de grupo. Nosotros los docentes tenemos WhatsApp por cada grado. Yo tengo, por ejemplo, grupos por cada grado. Entonces, yo no sé si eso sea pertinente. Gracias. Sí, perfecto, profesora Piedad. Miren, al comienzo de la conferencia, de este encuentro, de esta reunión, les había mencionado que el día martes tuvimos, tuvimos la presencia de colegas de Ucayali, de Tumbes, y me hubiera gustado mucho que vuelvan a participar en este tipo de encuentros, porque realmente nos comentan cosas que a veces nos mueven. La colega de Ucayali nos decía, por mandar fichas a nuestros estudiantes, tenemos 38 profesores muertos. Imagínense el grado de contagio que puede haber al enviar las fichas. Y Dios no quiera que eso suceda. ¿Qué sucede si yo le mando una ficha a mi alumno y desgraciadamente su contacto? Imagínense el grado de responsabilidad que tendríamos. Como maestros, queremos hacer mucho, colegas, y yo los felicito. Realmente los felicito por toda esa inquietud que ustedes tienen, pero es lo posible, colegas, por favor, no estemos exponiéndonos nosotros ni exponiendo a nuestros alumnos. El conocimiento está allí. El conocimiento lo vamos a encontrar. Lo que no vamos a encontrar es nuestra vida si algo nos pasa. Y eso tenemos que pensar, darles ese soporte socioemocional. Con esto no les quiero decir que no hagan nada. Al contrario, ¿no? Tenemos que estar pendientes de nuestros estudiantes, ponerlos en... Está bien que los tengan en el WhatsApp. De repente ahí su reforzamiento mediante el WhatsApp con algunas preguntas como lo ha hecho la profesora Indira y el estudiante puede imprimir o de repente puede copiar las preguntas y mandarles copiado, ¿no? Ahora, si tienen una tecnología, que les tomen una foto y que se los manden. Si no lo tienen, entonces esperemos, pues, como dice la norma técnica, hasta que el estudiante pueda tener contacto presencial con nosotros o ya buscaremos otro mecanismo de cómo ayudarlos, ¿no? Ahora, lo que es las evidencias, las vamos a... Sí, sí es verdad que se va a pedir evidencias, pero estas evidencias se va a pedir cuando ya se retorne a una situación normal. Les dije, inclusive, que ustedes tenían que presentar dos informes, ¿no? Pero cuando retornemos al aula. Ahora, solamente presentamos el anexo 1 con si queremos hacerle alguna modificación, lo hacemos. Si vemos por conveniente presentar evidencias, también lo hacemos, podemos... Pero tampoco podemos saturar mucho al estudiante. Imagínense, colegas, estudiantes que tienen que a la semana, no sé, al mes, se compran cinco soles de saldo. Y el estar tomándole las fotos para mandarles las evidencias va a generar que estos estudiantes se compren más saldos y afectemos la economía de las familias, ¿no? Entonces, sí podemos enviar algunas cosas de reportamiento, pero siempre teniendo mucho cuidado en lo que vamos a hacer, ¿no? De repente, algo más, colegas. El profesor Mario estaba levantando la mano, pero... Sí, profesora Pati. Sí, adelante. Sí, profesora Pati. Justamente, lo que usted acaba de mencionar, lo de la experiencia de Ucayali, justamente eso me iba en mi primer comentario. O sea, no solamente hablamos de C y T, son muchas otras áreas, ¿no? Ahora, si se mandan los audios, también tienen que ser comprimidos, con la finalidad de que el estudiante, el saldo que tiene, como quien dice, ¿no?, le alcance para todas las áreas. Y ahora, como usted ya lo ha dicho, por querer venir a Sikwani, de repente, bueno, gracias a Dios, en Sikwani no hay todavía casos alarmantes. Estamos siempre con el cuidado, de repente, de las instituciones. Pero no llegue, no llegar a eso, ¿no? El papá desesperado por querer que su hijo tenga saldo, tenga WhatsApp. Están haciendo, y si le pasa algo, la culpa vamos a tenerla. Los docentes, la institución educativa. Y ahí recién, de repente, los directores nos van a decir, no han debido depresión. Ay, la profesora Olga, no la escucho. No la escucho, profe. Hola. Colegas, no la escucho. Profesora Pati, creo que ha habido interferencia. Dos horas, creo que vamos a pasar las dos horas. Hola, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, porque parece que tenemos problemas técnicos. Y disculpen, por favor, por este, por, por... ¿Qué ingresó ya? Colegas, disculpen, parece que hay un... Sí, parece que hay problemas, este, tecnológicos. Muchas gracias. Les agradezco mucho este espacio. Seguramente vamos a tener más espacios para compartir. Lo único que les pido es que pongan la encuesta de satisfacción. Y muchas gracias, colegas. Hasta la próxima. Gracias, colegas. Muchas gracias a los colegas. Gracias, hermanito. Un abrazo. Profe Octavio, Profe Mario, José. Juan, Juliáncita. Gracias por todo, Profe Patricia. Nos vemos. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. No se olviden de la encuesta, colegas. Muchas gracias a todos. ¿Dónde está la encuesta? Está en el chat o si no, en el WhatsApp también lo puse. Ah, ya. Mejor en el WhatsApp. Por favor, mejor en el WhatsApp. La asistencia a los que hemos llegado, la asistencia a los que hemos llegado. También está en el WhatsApp, colegas. Muchas gracias a todos. Y van a disculpar este problema de... Yo salí dos veces. Van a disculpar. Debe ser el internet que a veces no corre adecuadamente. Gracias, colegas. Gracias, colegas. Gracias, profesora Patria. Gracias a ustedes, colegas. Gracias. 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 Gracias.